de Latinoamérica. Ahora le queremos compartir junto a usted un informe especial que nos trae nuestro compañero Juan Carlos Pedreira en su minuto Tu Punto Social. Tiene que ver con consejos importantes a la hora de tener cuidado en torno a la seguridad de nuestros móviles. Más de un millón de equipos Android han sido infectados con una nueva modalidad de virus cibernético tipo Malaware, según descubrió la firma de seguridad Checkpoint. El mismo se propaga por medio de aplicaciones fraudulentas diseñadas para realizar este tipo de ataques en decenas de aplicaciones malignas disfrazadas de juegos, entretenimientos y utilidades que están poniendo en peligro a miles de usuarios del sistema Android. El ataque permite al criminal cibernético tomar control completo del celular. Sin embargo, un vocero de la empresa Google ha señalado que los criminales no han obtenido información personal de sus usuarios. El objetivo parece haber sido aumentar la popularidad de ciertas aplicaciones de Google por medio de reseñas falsas. Si eres usuario de Google Android, se recomienda mantener actualizado su celular con la última versión del sistema operativo. Lo peligroso de todo esto es que es muy poco lo que los usuarios pueden hacer para defenderse más allá de asegurar que la aplicación proviene de una empresa respetable y que lleva tiempo en el mercado. Mucho cuidado en esta temporada de compras navideñas. Criminales también están utilizando apps fraudulentos para realizar sus crímenes. El mejor consejo, solo descarguen aplicaciones de empresas ya establecidas en el mercado. Para Tu Punto Social, Juan Carlos Pedreira, Univision.